Esto voy a hacer muy rapidito, si, ya que ustedes no se están suscribiendo a mi canal, yo no lo estoy diciendo, bueno, sigo demasiado triste, pero voy a estar regalando LPS, si, LPS, y bueno, estoy haciendo una nueva serie para pasar los últimos momentos con mis LPS, voy a decirles que voy a regalar. Voy a regalar, supuestamente, a todos los de la serie de Arran la Vida, voy a regalar a la salchichita, a ella, a ella, a la maestra, y si quieren también, los que eran niños y los señores. Malos. Estos voy a estar regalando, tengo más LPS, pero no están lindos, y también estaba la conejita esa. Por acá está, va, cuando la encuentres ya saben cuál es. Estos. LPS con los accesorios. Estos. Y junto. Aradita. Y esta. Voy a estar regalando todos estos LPS. Sí, pero te diré justamente lo que tienes que hacer para ganártelo. No es nada más difícil, solamente tienes que suscribirte a mi canal. Sí, tienes que suscribirte a mi canal. Y después, cuando yo tenga más suscriptores de lo normal, llegue más o menos a los nueve suscriptores o a diez suscriptores. Voy a describir, cuando yo tenga más o menos cuatro suscriptores, voy a ver cuántos suscriptores tengo. Y mayoría, si tenga un poco más, te voy a preguntar a todas mis familias si no es uno de ellos. Entonces, si son personas de verdad. Allí ya voy a saber, entonces, ahí voy a hacer un video y voy a decirle cuál LPS es el que les voy a regalar. Se los voy a mandar por correo, ya que no podemos salir y no sé dónde esa persona viva, tal vez vive en otro país. Entonces, se los voy a mandar por correo, que sé cómo se manda. Le pides al cartero que se lo lleve a algún país, le empaquetas y se lo pides y te lo lleva al país donde tú vives. Y te llega el paquete y ya tienes todos los LPS. Así que, comenta, responde al comentario de ser el que dice LPS Alune. Comenta, dale like, dale un corazón a ese comentario, dale like a este video, suscríbete para ganarte los LPS. Y si están los comentarios, si están desactivados, solamente lo único que tienes, si quieres, no le des like ni nada. Pero suscríbete y así vas a obtener tu LPS. Dice, verdadero, lo único que tienes que hacer es suscribirte, yo te lo voy a mandar, no te preocupes. Perdón, es que se me escapó. Bueno, eso nomás les vine a decir, que voy a estar regalando mis LPS. Los únicos que se van a quedar van a ser esta y otros más. Vamos a ver si hay otro que quiera regalar. Los más lindos. Les estoy dando mi vida por los suscriptores. No, 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 es que tengo solamente esos pocos y tengo uno más que no sé dónde está. Bueno, me quedo con esos, con los que tengo. Y estos, estos, repito, todos los que ven acá en la mesita esta, van a llegar para ustedes. Solo el que se suscriba. El primero que se suscriba le voy a dar, el coso, le voy a dar los LPS. Al primero que se suscriba. Entonces, si ven este video, suscríbete, activa la campanita. Lo único que quieres es que te suscribas, suscríbanse y obtendrás tu LPS. ¿Sabe decir cuál es el ganador? Igual. Pero te tienes que suscribir, si no, no hay LPS. No, 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 no va a haber LPS para que no se suscriba. Porque tiene millones de visitas, el del dibujo y todo eso. Y yo no les doy pena. Y entonces, para que obtengan mis suscriptores, no les estoy mintiendo ni nada. Saben que yo nunca les mentiría. Saben que yo nunca les mentiría. Por el meninque, en serio. Ahí. Los que me hagan trato, agárranme al maniquito. Ok, no tiene nada, entonces decide hacerlo de otra manera. Regalo LPS. Y así voy a tener suscriptores. Y yo todavía voy a tener mis LPS, pero no los antes, sino que los que tengo ahora. Pero no estos. Ah, y también me voy a quedar con esta. Y hay algo más que quiero dar. Ah, y todos los accesorios de mis LPS. Tú eliges. Me pones en este video o en el otro video porque es el único que tiene los comentarios disponibles. Me pones un comentario, ya dije que los cambiaron de lugar. Entonces, entonces, ahí vas a ponerme un comentario. ¿Cuál quieres? Vas a decirme, yo quiero la salchicha, tal, tanto. Y si me estoy confundiendo, te mando los que creo que me estás nombrando. ¿Yo quiero la salchicha? Bueno, solamente la salchicha. Bueno, te la envío. Y el otro que se suscriba a mi canal, también le voy a dar uno por uno. Para el que quiera todos los accesorios, se los voy a dar todos. El primero que se suscriba. Bueno, eso fue todo. Solamente quise decirles que voy a estar sorteando unos LPS para el que se suscriba a mi canal. Solamente tienes que suscribirte. Y nada más. Solamente suscríbete. Dale like a este video. Vale, no me importa mucho. Solamente me importa los suscriptores. Por favor, suscríbete. Una vez que ya llegue más o menos a los 9 o 8 suscriptores o 10, voy a estar sorteándolos. O al primero que se suscriba y se está tardando mucho los demás. Bueno, ahí va a ser cuando él se va a ganar los LPS. Los vemos en el próximo video. Chao.